Música En Mapersa tenemos todo lo relacionado con maquinaria pesada, refacciones y servicio Rodillos, cadenas, filtros, picos, puntas, bombas y todo lo que necesites para tu equipo Caterpillar, Kei, Romanzu y Yondi Lo que busques te lo conseguimos, porque en Mapersa estamos pesados Contáctanos, te estamos esperando Carril izquierdo y el gavilán carril de la vara de la encina Ores, tú vas Este caballo es el gavilán y va por el carril de la vara El gavilán por el carril de la vara Este caballo es el cerro jazo El cerro jazo va por el carril izquierdo El cerro jazo por el izquierdo El cerro jazo por el carril de la vara Ahí están preparándose en esta que va a ser carrera preliminar, previa a las carreras que prepararán el Futurity, y arrancan, cargado hacia el canal izquierdo, el cerrojazo El Gavilán de la Cuadranocina Y aquí nos vamos al Photofinish Ahora sí, vamos al Photofinish Así llegó el Gavilán contra el Cerro Paso, con pescueso de ventaja 9, 927 contra 9, 969 Segunda carrera El Michelin, por La Habana No sé si sea la Alejandra o el Suplente Es el Suplente, Carril 2 Y por el Carril 1 Viene la Alejandra Creo que es la Alejandra Por el Carril 1 Por el Carril 1 Este caballo es el Michelin Va por el Carril Número 3 Michelin por el Carril 3 Y este es el que va por el Carril 1 El Suplente Por el Carril 1 Suplente Esta es la Alejandra que va por el Carril 1 Por el Carril 2 Por el Carril 2 Alejandra por el Carril 2 Por el Carril 2 Carril 1 Carril 2 Y 3 El Suplente El Alejandra y el Michelin Ese es el orden El programa del mes del año Y arrancan Y arrancan Tomando bastante espacio Entre los izquierdos Se juega a León Enseñar a León Enseñar a León Enseñar a León Enseñar a León La Alejandra Sube más el caballo ahí para que se vea Ahí le va Listo Nos vamos al Photo Finish Así gana la Alejandra En esta tercia La Alejandra es Michelin El Suplente Enseñar a León 12 806 3 cuartos la ventaja Blanco para el segundo Y tercer lugar Blanco para el tercer lugar Blanco para el tercer lugar Blanco para el tercer lugar Ok Esto fue el Photo Finish Y esta es la cuadra ganadora Señores Saludes Saludos Saludos Carril Central Tu vas Boris Este caballo es el Choki Que viene por el carril número 1 Esta es la Esta es la Esta es la La coronela por el carril número 2 Y la perla negra por el carril número 3 Esta es la coronela que va por el carril número 2 Esta es la perla negra que va por el carril número 3 Estaba distinto El carril se ha en los instantes y tendremos ya los tres caballos en la pista en esto que es el inicio de Futurity y arrancan en una línea recta los tres ejemplares que han disfrutado de la victoria la ventaja y los dieciséis 141 cuerpo 2 cuerpos y llegaron señores este es el photo finish y esto es gente de la cuadra de la hora oye, es por tiempo es por tiempo es la de la prieta las chicuelas te capes, de lo más ellas son carril central carril central despreciado carril de la vara carril 2 carril 2 carril 1 carril número 1 carril número 1 carril número 3 carril número 3 carril número 2 carril del medio carril número 2 carril número 3 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Y arrancan, vienen por su línea, vienen cerca del 1 y el 2 ¡Ahí le va! ¡Están muy serios pues! Cuadra de Yotoso, Yoque y Alonso Martínez, el rata malapagro El despreciado cuadra de Yotoso, con blanco al segundo y tercer lugar Que son la zorrita y la ardilla En ese orden 3, 2 y un carril Y estos son los tiempos señores Y las ventajas Gana, el despreciado de la cuadra de Yotoso Vamos a necesitar un tronco nuevo Recuerden, por favor Carriz 2, La Rara Por el carril 3 tenemos a El Armani Así van a pasar en ese orden Carril 1 Carril 2, La Rara y La Cuadra García Carril 2, La Rara y La Cuadra La Rara y La Cuadra y La Cuadra Carril número 1 Carril número 3 Mira Carril número 3 Carril número 2 Carril del medio, número dos 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 y sus tiempos Carril Número 1 Carril Número 1 Carril Número 2 Carril Número 2 Carril Número 3 Carril Número 3 Carril Número 3 Carril Número 3 Carril Número 2 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 Sonora Cuadra América Con esta toma nos vamos al fotofénix Así llegó el Sonora en esta tercia señores Contra el Bridgestone, el Padre Quino Los Yokois y el tiempo señores Esto es el Sonora de la Cuadra Esta mora es la princesita Y el carril del centro viene el Monarca señores Coris, tú vas Carril número 3 Carril número 3 Carril número 2 Carril número 2 Carril número 1 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 ¡Gracias! 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 El marqués monarca lo descalificaron porque su guayo lo desmontó y así quedaron estos son los tiempos de la princesita de este kit eliminatorio y las ventajas ¡Foto Finis! En el estero derecho, la Catalina Crinton y Jerry Rodríguez La Catalina Crinton y Jerry Rodríguez El Powerball de la Cuadra Encina, Carril del Centro La Catalina Carril de la Vara, Carril 3 La compañita Carril 1, Cuadra de Rodeo El Powerball de la Cuadra Encina ¡Gracias! Carril número 3 Carril de la Vara, Carril Número 3 Carril Número 3 Carril Número 3 Carril de la Vara, Carril Número 3 Carril Número 1 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 Este es el carril número 2, carril del medio, carril número 2. La papayita, el powerball y la catalina Crill, y allá nos tenemos en el número uno viene tomando el comando de esta carrera el número uno seguido por el dos la cabina y 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 así llegaron el derbi la quinteta y 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 este caballo es el tizón el tizón viene por el carril izquierdo el tizón por el izquierdo el tizón por el izquierdo y este es el Prieto Cartucho que va por el carril de la vara Prieto Cartucho por la vara y 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